llega a Sunchal es el festival wifi de micromonólogos que van a estar presentándose el sábado 20 y el domingo 21 de julio en casa Stegleder esta es una nueva propuesta en un formato diferente en donde la capacidad del público es reducida donde este público va a poder ver los cuatro micromonólogos que se van a estar presentando y va a ir recorriendo las distintas habitaciones y en cada habitación va a haber una apuesta diferente las obras que se van a presentar son qué suerte ser de géminis ni muy muy ni tantán el paisaje perfecto y la mujer vaca y va a haber los cuatro monólogos que son de corta duración son micromonólogos cada uno dura entre 10 y 15 minutos un poco uno un poquito más algunos 15 no más que 15 ninguna dura más que 15 algunos un poco menos que 15 así que es digamos va a ver desde lo que es humor hasta un poquito de drama también en donde todos los actores son chalenses van a estar en la escena bajo la dirección de bueno qué suerte ser de géminis va a estar dirigida por el gaby fiorito y van a estar actuando nati bustamante y luísina goitre ni muy muy ni tantán bajo la dirección de roberto cerri y va a estar actuando elizabeth suárez el paisaje perfecto va a estar actuando ángeles o sim y bueno y yo voy a estar en la dirección que les habla susana risotto y la mujer vaca que van a estar actuando roberto cerri sergio gauchat y quien dirige va a ser gaby fiorito y la verdad que se vive una energía maravillosa y de festiva no de mucha ansiedad por eso están todos invitados a sumarse no sé no se duerman con las entradas porque bueno el público es reducido y se pueden adquirir en minería la carreta y estos son los horarios el sábado 20 tienen la opción a las 20 horas y a las 20 45 y el domingo 21 habrá función a las 17 30 a las 18 15 y a las 19 los esperamos a todos